Hola amigos, bienvenidos de nuevo un día más a mi canal, hoy vamos con el unboxing y review de este aspirador de mano Bien, como siempre vamos abriendo la cajita y os muestro el contenido de todo su interior Comenzamos sacando varios de sus accesorios y el cargador de este aspirador que como vemos sí que lleva toma de corriente A continuación vemos un filtro, así que super guay ya que otro viene montado, es decir tenemos dos, uno de repuesto Aquí vemos otro accesorio y por fin sacamos el aspirador de mano que tiene unas dimensiones bastante reducidas lo cual me gusta bastante Sacamos varios de sus accesorios que luego veremos en acción y como siempre manual de instrucciones y ojito que viene incluida una bolsa para guardarlo o para llevarlo fácilmente Así que nada, pasamos a la acción, aquí vemos ya el aspirador de mano, como siempre muy fácil de abrir para limpiar, simplemente sería desmontar la parte superior Modo de funcionamiento muy sencillo, on off y además viene con una lucecita para ver en lugares donde no haya mucha luz La potencia de succión bastante aceptable Así que es verdad que mete un poquito de ruido Como os decía, muy fácil de desmontar, pulsar ese botón de arriba, quitar el filtro que además como veremos a continuación se puede lavar con agua y para montar exactamente lo mismo Así que nada, pasamos a probar los accesorios que vemos que sí que encajan, no como nos pasó la semana pasada Este sería muy útil pues para algún tipo de alfombra o para los asientos del coche, un sofá, la verdad que bastante guay Aquí vemos uno un poco más extraño para llegar a alguna zona un pelín más escondida No le había mucha utilidad a este la verdad, pero bueno, ahí lo tenemos Y el que de verdad sí que nos va a ayudar a llegar a lugares poco accesibles va a ser esta manguera que aumenta bastante la distancia de absorción Pierde un poquito de potencia al añadir los accesorios, pero bueno, sigue siendo correcto Como os decía antes, aquí viene el filtro que se puede lavar con agua Así que nada, bueno, vamos a probarlo un poquillo aquí con bastante migas sobre la mesa Como vemos absorbe bien En mi opinión esto es lo que se ha demostrado de un aspirador de mano Tampoco tiene que recogerlo todo de una pasada Y vemos como cumple con su cometido Todo queda recogido como siempre en su interior A continuación probamos aquí la escobilla sobre un teclado Y bueno, no queda 100% perfecto, pero sí que nos ayuda a recoger el polvo entre las teclas Como os digo, funciona mucho mejor en sofás y asientos Bueno, pues hasta aquí el vídeo de hoy La verdad es que está muy bien el aspirador para el precio que tiene Aquí lo tenemos Si nos acercamos un poquito más, vemos que está usando un ratillo Sobre un sofá con el cepillo y sí que ha cogido bastante polvo Incluso polvo que no se veía a simple vista La potencia de succión, como decíamos antes, es bastante buena Así que es verdad que mete un poco de ruido Y que los materiales seguramente no sean los más premium posibles Pero oye, cumple su cometido Así que la verdad es que sí que los recomiendo La lamparilla me hace mucha gracia No sé para qué servirá, supongo que para algún hueco donde no haya mucha luz Y absorber bien Los accesorios encajan Algo que bueno, que es como tiene que ser No como con el aspirador que analizamos el otro día Que la verdad que bastante mal Pero en este caso muy bien Encajan todos a la perfección Sí que pierde un poquito de potencia de succión Al tener más piezas y estar más lejos del motor Pero bueno, cumple su cometido El que más me gusta de todos es el cepillo y el alargador Que sirve bien para ir aspirando alguna cosa Donde no se llegue fácilmente O donde no quepa el aspirador Así que bastante guay En cuanto al tamaño, oye, pues bastante reducido Fácil de guardar además con la fundita Que viene muy bien Y muy contento con la compra Así que nada, hasta aquí el vídeo de hoy Cualquier duda por comentarios os respondo Yo lo he comprado en Amazon También os dejo el link de compra A mí no me dan nada Así que comprarlo donde queráis Y nada, hasta aquí el vídeo de hoy Muchas gracias por estar ahí en un vídeo más Y nos vemos muy pronto con más Hasta pronto Chau